sin la bendición del de arriba y por eso le damos la bienvenida al padre Otto que siempre está con nosotros a esta hora de la mañana seis y cinco, que no se le haga tarde, escucha la calle Entre tus manos está mi vida Señor Entre tus manos pongo mi exilio Hola mi gente linda de la calle, nos disponemos en este nuevo día vamos con todo el corazón, con toda la vibra y con todo el entusiasmo a conquistar el mundo esta emisora es para gente trabajadora y aquí nos encontramos y nos topamos con la gente de la mandamás una maravilla muy grande poder saludar a toda la gente que en este momento se desplaza en el taxi en el autobús que van escuchando en su celular y que están conectados a toda la familia de la calle las bendiciones de Dios no se dejen a un lado y que nuestras, mejor, nuestras vidas, nuestras existencias estén siempre en las manos de Dios pongamos nuestro existir, pongamos este nuevo día y pongamos nuestras ilusiones en las manos del Señor Dios nos bendiga ay hermoso es que siempre necesitamos esa energía, esa fuerza vital para tener una mañana sensacional hay que arrancar bien el día por ejemplo